Buenos días, otro día hermoso aquí en casita, Mary Ben belongs, miren, se oye como que llovió, se oye como que está lloviendo, como que llovió, se siente porque como ya son las 10, 11 de la mañana y sí, 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 yo apenas me voy levantando porque como ya nos vamos, este anoche dejé mi cocina bien súper limpia, pero ahorita me voy a hacer un café, pero oigo que mi marido ya está afuera, voy a esperar a mirar a ver si me trajo un cafecito porque siempre me trae un café de donde anda y ahorita lo que voy a hacer mejor es extender la cama para dejarla lavadita, voy a lavar todo lo que es la cama, voy a abrir aquí para mirar, para mirar el, ajá, no está, yo pensé que aquí estaba afuera, pero como quiera, voy a descender la cama ya para lavar todo, estaba mirando que quitarle todas las abanas ahí, bueno voy a echar mi, mi chinchero a lavar y al ratito nos miramos, ayer le metí la máquina aquí a toda la carpeta y se me olvidó meter la carpeta aquí a la oficina de mi marido ok, voy a guardar todas estas vasijas ya de una, ahí está ya todo recogido por el día de ahora por el día de ahora, ojalá que así se quede porque como les digo ya nos vamos nosotros a trabajar y lo bueno que tenemos una corrida que de volada llegamos para atrás, nos vamos pum pas pas, ya estamos de vuelta para atrás miren mi camita ahí está esperando ya su vestido y este, yo mientras, me voy a poner a editar un video, mientras llega mi café porque dijo mi marido que ahí viene ya con mi café calientito él cree que todavía estoy dormidita digo no, ya ando haciendo cosas aquí te espero buenos días amor, ya estaba despierta y hasta tengo cosas lavando tengo las cosas de la cama lavando esta vez si me salió bien el cold coffee me trajo un café calientito y uno frío y vamos a almorzar aquí amor ya me senté yo bien sentadota ya me senté yo bien sentadota, planadota, esperando el almuerzo ok gente ahorita les enseño a ver que trajo mi marido ya me andaba acabando mi taco, este es mi segundo taco nomas dos me voy a comer este es huevo con papas amor este y estas son las salsitas que trajo y me trajo un café frío y un café caliente y a mí y tú que te estás comiendo ahí amor es chorizo con huevo chorizo con huevo y yo me comí ahorita un frijol con chorizo bien ricos que están los tacos y estos son los tacos que nos llevamos en el camino tacos paseados un proceso de compras amistosa así los hago y así los envuelvo se nos fue la luz miren hasta aquí el de este de la de la aquí de la estufa miren se nos fue la luz y que me asusto voy a mirar les dije en la mañana que yo me había levantado que estaba lloviendo y luego me levanté y no estaba lloviendo y apenas acaba de de empezar a llover miren como está oh 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 miren como está la foto está lloviendo recio 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 miren como está miren como está el jardín ya la basura no pasa esta mañana mmm que bonito miren aquí mi cascada personal miren este es mi cascada cascada personal bueno lo bueno que ya salió la la las sábanas de la cama para vestirla ya y ahí está y ahí está ya mi cama vestidita y hay otras cosas que de ahora que moví el cuarto para acá este me faltan otras cositas como aquí este tiré los espejos que estaban aquí atrás porque quiero comprar los espejos que van con esta recámara este por eso es de que no hay nada atrás de las lámparas y allí le quiero comprar una librería a mi esposo que él se pone a leer de vez en cuando cuando estamos aquí recostados viendo afuera bien súper bonito como quisiera quedarme aquí todo el día pero este abanico se la compré a mi esposo porque uno no puede dormir nomás sin ruido con eso que estamos impuestos a dormir en el camión miren qué bonito está afuera no sé si se alcanzan a mirar pero está bien nubladito bien poquito viento y bien súper fresco y está lloviendo y se va y se viene la llovizna bien bonito que está afuera y aquí también ya le quiero comprar las cortinas que van con la colcha de la cama este nomás que uno con eso que trabaja tanto en la calle que no se da tiempo para para hacer lo que necesitamos que hacer miren el café con hielo ya hasta el hielo se me se me revitió todo mi angelito y este es mi nieto mi nieto el que siempre está conmigo este y él todo el tiempo dice todas las fotos que mira de mi angelito dice ese soy yo cuando estoy grande oh my god no sé si oyen pero si oyen los truenos hasta acá está adentro ok miren yo ya me bañé y hasta me puso el chongo porque ahora si ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos nomás que por si ustedes no saben el especial que hay ahorita si lo agaratas en especial ¿no? si ordenas estos por la internet es compra uno y agarra el otro gratis para haber sabido pero bueno ya vamos a comer para girnos para girnos ya de aquí que es miren un club un club sandwich ya nos fuimos hay que dar el duro directo y para llegar y andar y recoger y levantar y andar y irnos de voladita si conecto es este ¿está conectado amor aquí mira oh si está conectado mira todo el mundo 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 para jugar y lo hace todo el mundo la y la hay ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo hoy? California ¿Justas en julio? ¿Qué te haces? Ustedes de la comida Ustedes de la comida ¿Ok? ¿Estamos con U.S. citizens? Sí, sí ¡Gracias! Es que ahora sí han de estar brincando bastante gente, ¿verdad? Mira, este lo pararon ¿De dónde es aquí, amor? ¿Ya? ¿Este es la... El check point de Falcurias? No, aquí es la check point de Falcurias Me gusta más el check point del arero Ahí nomás, con paspas, pasas, ya estás Ni te preguntan nada Vámonos, pásale El que sigue y el que sigue y el que sigue Aquí, no hombre, hasta para café te quieren invitar ¿Y cuánto para sacarte la sopa de qué? Nada Bueno, entonces aquí van con nosotros Vámonos, vámonos Ya no nos paramos hasta llegar Oh my God, anda la gente corriendo ¿Qué pasó? Oh my God La familia de la gente vino de aquel lado Mira cómo va corriendo el señor Ha de haber sido... El señor se mira como que es papá de alguien en el accidente, amor Como que es papá del señor que iba manejando Ya está haciendo negocios de las sandías, mira Ya vendió el sandías Él ya... Está vendiendo sandías ya aquí en el... ¿Cuántas vendió? ¿Tres sandías? Está bien, verdad que sí Está bien, verdad que sí Ahí viene acá Ahí vienes, pero quiero acá agarrar una sandía ¿Dónde no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya viene el helicóptero Ahí viene ya el helicóptero Oh wow Entonces si hubo bastante Oh wow Ahí viene ya el helicóptero El helicóptero Y el helicóptero ya va para arriba Y se llevó a varias gente Ahí va la avena donde se lleva la gente que falleció Ahí va la avena Ya van dos que llegan Una de aquel lado y esta Estábamos pasando el carbo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.